Esta es una noticia de última hora. Muy buenas tardes, tengan todos a una emisión más de sus noticieros hoy mismo. Con lo último en noticias referente a las 26 personas desaparecidas en dos grupos. El primero de 12 personas desde el pasado 12 de junio en Baracoa y el segundo grupo que desapareció el 17 de junio en el Crique Las Marías, Tela. La policía ya ha ascendido una recompensa por tres personas que están vinculadas a la desaparición de estas 26 personas. Escuchamos de inmediato al comisionado de policía, Miguel Martínez Madrid, director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad. Que están aprobadas las recompensas para quienes den información fidedigna del paradero de las siguientes personas. El primero, Carlos Miguel Núñez Vega. alias El Caluy, por quien se ofrece la cantidad de 200 mil lempiras. Franklin Alberto Sosa Sauceda, alias El Chino, miembro activo de la pandilla 18, por quien se ofrece 200 mil lempiras. Y también José Bernabé Acevedo Murcia, alias El Berna, por quien se ofrece la cantidad de 300 mil lempiras. Las personas que tengan información sobre el paradero de estos individuos pueden llamar al 99-7497-37. Estaremos pendientes de recibir información para lograr la captura de estos individuos. Lo que externaba el comisionado Miguel Martínez Madrid, director de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad, cabe mencionar que hoy continuaron con la búsqueda por agua, que también la dirigió el director de la Policía Nacional. Lo que le puedo informar está ahora, licenciado Melgar, con usted, estudio principal. Vamos ahora a Santa Rosa de Copán con Ramón Rojas. Ramón, buenas noches. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros, hoy mismo edición Estelar. Mire, han capacitado a hombres y mujeres de Copán Ruinas en fontanería y electricidad por parte de la Corporación Municipal y el Plan Trifinio. Escuchemos al alcalde de ese término municipal, el ingeniero Mauricio Arias, quien nos cuenta la historia. Muy contento, ¿verdad? Y enhorabuena felicitar a estos 58 graduandos en electricidad y fontanería, donde una novedad, ¿verdad? La inclusión de género, donde el 50% eran mujeres, graduadas en fontanería y en electricidad. ¿Verdad que les da una nueva oportunidad de poder competir como emprendedores? Agradecer a la designada presidencial, doña Jorge Gutiérrez, a Plan Trifinio, a la Corporación Alemana y a la Municipalidad de Copán Ruinas, donde hicimos esta alianza en las tres partes, donde se ve que cuando hay voluntad y el objetivo es el beneficio, ¿verdad? Las cosas se logran. Enhorabuena porque tenemos recursos humanos capacitados y son las oportunidades que esperan los hondureños. Y lo novedoso en esto, licenciado Melgar, es que de las 58 personas que se han capacitado, entre ellas el 50% son damas, tanto del casco urbano como del área rural del municipio de Copán Ruinas. Con esta noche fresca sobre Santa Rosa de Copán, yo retorno con usted, licenciado Melgar, a la capital de la República. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por la información desde Santa Rosa de Copán. Vamos ahora con Omar Valenzuela. Omar está en Ciguetepeque. Omar, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Un placer poderle saludar desde aquí, desde Ciguetepeque. Justamente en la Casa de la Cultura estamos este día. Bueno, mire que la ingeniero Sonia es aquí la encargada de la UMA en Ciguetepeque. La ingeniero Sonia García, pero la presidente del Colegio de Forestales en el país. Dice que se oponen a este tema de la construcción de una cárcel en una isla. La escuchamos a continuación. Pues nosotros también no estamos de acuerdo en que, bueno, esta cárcel se construya en este lugar. Una importante, desde el punto de vista ambiental, pues vemos que no es viable. Sería muy interesante revisar todos esos estudios que dice que se han hecho desde ese punto de vista, que desconocemos en completo cuántos son. Igualmente, desde la parte de vista económica, sabemos lo que costaría la construcción llevar 250 kilómetros aguas adentro, ¿verdad? Materiales para la construcción de esta cárcel y también el mantenimiento de la misma. Igual, el funcionamiento de la misma traería, pues, serias consecuencias, principalmente al recife coralino que está en este sitio, a las corrientes marinas. Hay una alteración total, está dentro de una zona sísmica. Estamos llevando, donde ya tenemos un ecosistema bastante frágil, pues estamos llevando otra situación también que es bastante delicada y que debería de tratarse de otro punto de vista y debería considerarse a la hora de su planificación. Estas son ciertas valoraciones técnicas, licenciado, donde se oponen totalmente porque totalmente sería un impacto al ecosistema en esta isla. Licenciado, recomendación para la alcaldía, estoy en la Casa de la Cultura, en la cantidad de San Cubos enorme, según me dicen los de seguridad, que acaban de fumigar, pero que tienen que hacerlo acá nuevamente. Licenciado, yo lo tengo que usted. Buenas noches. Muy bien, gracias, Omar Valenzuela. La Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, ha extendido la alerta verde para 11 departamentos por 24 horas más. Es decir, todavía mañana martes estaremos en alerta verde en 11 departamentos. ¿Por qué? Por la saturación de suelos, deslizamiento, inundaciones y otros daños. Por eso, COPECO declara alerta amarilla en el municipio de El Distrito Central. Asimismo, por inundaciones tras el desbordamiento del río Huascorán, también se declara el mismo nivel de alertamiento, es decir, alerta amarilla para el municipio de Alianza en el departamento de Valle. En ese sentido, también se extiende la alerta verde para 11 departamentos. Santa Bárbara, Copano, Cotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua y el resto de Francisco Morazán. El Paraíso, Choluteca y el resto del departamento de Valle. A partir de hoy a la una de la tarde, de hoy lunes 8 de julio, por un periodo de 24 horas, es decir, hasta mañana a la una de la tarde, mañana ya martes 9 de julio. Según el Centro de Estudios Atmosféricos, SENAOS, el desplazamiento de una onda tropical y el viento acelerado del este del mar Caribe están generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados con tormentas eléctricas en la mayor parte del país, pero con mayor intensidad sobre las regiones del occidente, la zona central, sur y algunas áreas del norte y la región oriental del país. En Choluteca, varias familias afectadas por lluvias en el barrio Providencia y Brisas del Sur, así lo registra Copeco. La información con Cristian Escaño. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticiero. Hoy mismo, el Comité Permanente de Contingencias Copeco en la región sur del país ha registrado algunas afectaciones asociadas a las lluvias en esta zona. Escuchamos a continuación las declaraciones del subcomisionado regional de Copeco. Tenemos un caso en el barrio de la Providencia, donde tenemos una familia que es de escasos recursos, que había la ribera de una quebrada, donde esta, debido a las inundaciones, son bastante afectadas, una vivienda bastante, creo que no apta para vivir, pero creo que nosotros estamos haciendo el informe correspondiente para hacer las gestiones pertinentes. ¿En el caso del barrio Brisco del Río? También son afectaciones que estas personas viven en la ribera de la cuenca de San Pile, donde son afectadas año tras año. Nosotros con esta institución, dándole asistencia de manera inmediata. ¿Qué tipo de asistencia? Ayuda humanitaria, cadastro de alimentos, kit de todo tipo, ¿verdad? Y también asistencia como colchones y frazadas y también de láminas se le hace entrega a toda esta familia. Las familias, principalmente que viven a orillas de ríos y quebradas, deben estar atentas ante esta alerta verde que continúa en el departamento de Choluteca. El licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros hoy mismo, Edición Estelar, retorno con ustedes. Buenas noches. Y en Valle, usted sabe que todo el departamento está en alerta verde, pero el municipio de Alianza, ahí en la costa de Los Amates, que están afectados, ha estado en los últimos dos meses, está en alerta, María. Donde hay por lo menos unas 16 comunidades de ese municipio de nuevo incomunicadas. Hace tres semanas, el sector de la costa de Los Amates sufrió los embates de las lluvias con saldo de pérdidas y daños incalculables. Son 16 comunidades de todo lo que es el sector de la costa de Los Amates. Hoy, solo por lancha, las hemos estado transitando, comunicando, inundado la comunidad del jugulero. El alcalde solicita medidas de mitigación que de verdad prevengan estas afectaciones año tras año. En este momento, constantemente vibra para la población, porque en el lado de la costa de Los Amates, todo se ha vuelto más escaso y más caro por el cruce. Nosotros tenemos una lancha disponible las 24 horas para emergencia y es gratuita como municipalidad. Y lo que le pedimos es que cuando baje esto, o después que salga el invierno, que los hagan las obras de mitigación que necesitamos nosotros, que son los gaviones, los espigones que necesitamos para resucionar el agua y todo lo que es. Pero una infraestructura robusta, fuerte, porque si no, el río lo volverá a llevar. Esta es la segunda vez durante la temporada ciclónica que la zona sur queda bajo el agua por las lluvias. Francis Espinal, Noticieros, hoy mismo. Por el peligro que enfrentan cada vez que llueve varias familias de la segunda entrada de la colonia Kennedy aquí en la capital, abandonarán sus viviendas. Son más de 40 las viviendas afectadas por el mal estado de la tubería de aguas lluvias y muchos lo han perdido todo. Yo como le digo, o sea, yo tengo que salir de aquí porque no voy a permitir que la vida de mis hijos corra peligro. El trauma psicológico de estar atrapados y no poder salir, o sea, eso no me lo va a pagar Artana. Mis hijos perdieron útiles, computadoras, uniformes, o sea, estamos en la calle, o sea, así. No, ya aquí no se puede vivir ya, con estas zozobras sí que apenas llueve, ya uno de la gente ya, el agua está al cuello, ya no se puede, ya todo el mundo quiere decir que está yendo ya. Los vecinos reportaron que con el considerable nivel del agua que ingresó a las viviendas ayer, se dañaron muebles y electrodomésticos. Tenemos 50 años de vivir aquí y hasta ahora nos está pasando estas cosas. Y hemos pedido ayuda al alcalde cuando no estaba lloviendo y no nos escuchó. Él no viene, él no se presenta, solo sabe mandar representantes. Equipos de la alcaldía municipal iniciaron la intervención y la reparación de la tubería. En este punto lo que ocurrió fue que se dio un taponamiento de basura y desechos sólidos en la tubería, por lo cual el nivel de apelmazamiento que hubo o de cimentación que hubo dentro de la tubería impide que el agua lluvia del sector 2 de la colonia Kennedy corra con normalidad hacia Residencial Plaza y provoca la inundación que se da en aquella zona. La intervención abarca desde la segunda entrada de la colonia Kennedy hasta la entrada a la colonia Residencial Plaza y se espera finalice en una semana. Para Noticieros hoy mismo les informó Adalid Hernández. Tres comunidades permanecen incomunicadas en el sector San José de la Lodosa en El Paraíso debido a las fuertes lluvias que se registraron el fin de semana y dejan inundaciones y deslizamientos en la zona. Las lluvias en Texíhuatl, El Paraíso, han afectado un 90% de cultivos de frijoles de primera que se perdieron. También se registran daños en la red vial secundaria y terciaria. En Francisco Morazán, sobre todo en Tegucigalpa, las lluvias el fin de semana inundaron varias colonias y barrios, por lo que se decretó alerta amarilla para el Distrito Central por 48 horas. La Alcaldía Municipal realiza obras de mitigación en al menos 40 barrios y colonias en la capital, con recursos de la Alcaldía, cooperación alemana y japonesa en más de 800 millones de lempiras. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Esto es Lo Último en Noticias. Juan José Reyes, que es el jefe de alerta temprana de Copeco, nos hace un reporte a esta hora de la noche con los daños producto de las lluvias de las últimas horas a nivel nacional, sobre todo en la zona de occidente y sur del país, y también en el paraíso. Se reporta un niño desaparecido. Juan José Reyes, adelante. Bueno, en las últimas 72 horas se ha presentado cualquier cantidad de problemas. Lamentablemente tenemos que decir que ha desaparecido un niño de 7 años en el sector del paraíso, fue arrastrado por la corriente de un río, aún no se encuentra, no lo podemos dar como fallecido, ojalá este joven, este niño se encuentre vivo. Tenemos más de 12 viviendas que resultaron afectadas, cualquier cantidad de árboles caídos, muros colapsados en el distrito central, tenemos rocas sobre las trochas carreteras, tenemos el sector de Ercilia incomunicado con nueve comunidades de la costa de Los Amates, por desbordamiento de río Huascurán y porque no hay paso en ese vado. Tenemos techos colapsados, más de 5 carros varados ayer en diferentes sectores de Tegucigalpa. Se han concentrado aquí, en el distrito central, el paraíso, Lloro, Comayagua, la mayor cantidad de situaciones. Esperamos que esto no continúe, sin embargo el pronóstico es que van a continuar las lluvias y es importante tomar todas las medidas de prevención. Emitimos alerta María para el municipio de Alianza y para el distrito central. Una madre de 70 años y su hijo mueren en La Ceiba al impactar contra un camión, la motocicleta en la que se conducían. Un reconocido galeno y su madre de 70 años de edad murieron esta mañana en un fatal accidente tras impactar su motocicleta en la cual se conducían contra un vehículo tipo camión en la calle 8 de esta ciudad de La Ceiba. Lamentable, su citado en la calle 8, en esta ciudad de La Ceiba, donde se suscitó un accidente vial. Seguidamente de esto, debido a la gravedad de dos personas que se transportaban a bordo de un vehículo tipo motocicleta, pues debido a las lesiones que sufrieron, perdieron la vida casi instantáneamente en el mismo lugar. Fueron identificadas el conductor como Carlos Roberto Rodríguez Zapata, un médico de 42 años, quien se acompañaba de su mamá, quien respondía en vida al nombre de Livia Eugenia Zapata Banegas, de 70 años. Esta trágica noticia mantiene concernado a los pobladores de la zona, quienes piden a las autoridades competentes una pronta señalización en esta importante vía de comunicación, misma que aún está en ejecución. Sí, porque hay varios accidentes aquí, ya mira, necesitamos que los ayuden en eso, porque hay niños también de escuela, la vez pasada allá en aquel puente, un taxi agarra una niña de escuela, entonces necesitamos eso. Los cuerpos de la madre e hijo fueron trasladados a las instalaciones de medicina forense para iniciar las investigaciones necesarias y así determinar cuál de los dos vehículos invadió el carril contrario. En la Seyban, a un monje, noticieros hoy mismo. Ya sabe usted, porque se lo hemos informado aquí en el noticiero y en el programa 3030, se han hecho diferentes presentaciones de las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, lo que conocíamos como tránsito. En Honduras se reportan al menos cinco personas muertas en accidentes de tránsito al día. Y es una estadística que no baja en los últimos tres años. Y puede ser que hay algunos días en que no son cinco, sino que son más. Vea, por ejemplo, este accidente, en este automóvil, un turismo en el que se conducían tres jóvenes, en estado de ebriedad, que murió esta muchacha, estudiante, creo que era de arquitectura, originaria de Tocoa, Colón, Mía Cáceres. Ella iba de copiloto. De los tres jóvenes que se transportaban, solo ella murió. Y al conductor, al joven que conducía el vehículo que provocó el accidente, lo podían acusar hasta de tres delitos. Por este accidente en el que murió esta joven. Qué tragedia, ¿verdad? Qué tragedia. El fin de semana también en el norte del país murieron dos hermanas que se conducían en una moto. Fueron atropelladas por un conductor, que por cierto es miembro de las Fuerzas Armadas. Es decir, son muertes todas por accidentes de tránsito que se pudieron haber evitado. Pero la ingesta de las bebidas alcohólicas u otro tipo de drogas, el uso irresponsable del celular mientras se conduce, provocan estas noticias que tenemos que dar aquí a diario. No solo por reportarlas, porque es nuestro deber hacerlo, sino también como para generar un poco de conciencia en quienes nos ven, nos escuchan. Aunque sea cansado estar para usted, que le estemos diciendo y repitiendo que por favor conduzca de manera responsable. Estos tres jóvenes, el reporte de las autoridades es que venían en estado de liberidad. Nadie les quitó el derecho de vía. Fueron a impactar a una valla, a un poste de alumbrado público y esta joven murió. Qué tremendo. Hoy fue su velatorio. Aquí están los detalles. El exceso de velocidad en la ingesta de bebidas alcohólicas y la calle mojada por las lluvias son los factores que incidieron para que el vehículo turismo impactara contra un poste de alumbrado eléctrico en el anillo periférico, donde falleció la estudiante de arquitectura de una universidad privada, Mía Pamela Cáceres Ordóñez. Este accidente se da por tres situaciones. Primero, exceso de velocidad. La velocidad que iba no era la prudente ni la adecuada. La correcta pudo ver el vehículo, quedó totalmente destruido. Los daños fueron bastante grandes. Asimismo, las lesiones que provocó la muerte y las lesiones graves que se encuentran de los otros dos sujetos. Esto es producto de la velocidad. Segundo, el consumo de alcohol. Estas personas vienen alcoholizadas, se realizaron las pruebas de alcohol de campo, vienen ebrios, el conductor, su acompañante. Y tercero, el pavimento estaba mojado. El cuerpo de la joven fue recuperado después de estar atrapado entre amasijos de hierro, mientras que otros dos ocupantes fueron llevados a un centro asistencial. Los familiares de Mía Pamela Cáceres Ordóñez trasladaron su cuerpo a Tocuacolón, donde residen sus padres. Las autoridades policiales aseguran que acusarán al conductor del vehículo. Él ya fue puesto a orden de la Fiscalía del Ministerio Público por tres delitos, que es la conducción temeraria, por el ingesto de vidas alcohólicas, por el homicidio con dolo eventual. Ya fue puesto a la orden de la Fiscalía y también los daños que provocaron las estructuras que estaban en el lugar. De enero a la fecha del presente año, más de 500 personas han muerto por accidentes de tránsito a nivel nacional, según las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Flavio Pavón, Noticieros, hoy mismo. Fíjese que solo este fin de semana se reportaron unos 60 accidentes de tránsito, en el que también las autoridades informan, dejaron estos 60 accidentes, al menos 10 personas fallecidas el fin de semana. Y es que como Vialidad y Transporte hemos registrado al menos 60 accidentes de tránsito, dentro de ellos lamentamos la muerte de 10 personas que han perdido la vida, producto de estos siniestros viales y 17 que han resultado lesionados a nivel nacional. Producto de este fin de semana se han registrado cuatro personas que han resultado detenidas, producto de estos accidentes viales que se han registrado a nivel nacional. Dentro de ellos podemos mencionarle que estos ciudadanos están siendo detenidos por conducción temeraria, asimismo por el delito de homicidio con dolo eventual. Estos ya fueron remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público para que se realice lo correspondiente con ello. Tenemos el dato reciente de las autoridades de tránsito, de Vialidad y Transporte. En 2023, hasta la fecha, se reportaban 991 muertos en accidentes de tránsito. Mire, ya llevamos 946, acercándonos. Hubo 2.006 heridos, 1.877 heridos. En esta misma fecha, en lo que se reportó en 2023, hubo 7.292 accidentes. Y en 2024 ya van 8.915, es decir, casi 2.000 más. 1.623 más, 1.623 más. O sea, se oye bien fácil decirlo, 1.623 más accidentes. Solo este fin de semana 10. Mire, y 946 fallecidos a hoy 9 de 8 de julio. Doctora Silvia Margarita Portillo. ¿Qué será más peligroso? Salir a medianoche y que lo asalten, o salir a esa misma hora y que haya un accidente. O sea, aquí estamos compitiendo, ¿verdad? Que cualquier tipo de violencia es la que nos tiene en mayor riesgo de muerte. Pero lo peor de todo es que es... O sea, todo esto se pudo haber evitado. Todos estos 946 de que van de este año, los 991 del año pasado. Yo estaba pensando que hay que hacer algo con eso de la ingesta alcohólica. Porque ya se ve que la gente joven está ingeniendo unas cantidades que los hace que pierdan el control de sus decisiones, de tomar un carro y decisiones de manejar. ¿Cómo se explica usted que... O sea, si alguien se sube a un automóvil, sabe que la persona que va a conducir va a ingerir bebidas alcohólicas. O sea, sabe que va a arriesgar su vida. Pero es que todos van alcoholizados. Entonces, no hay forma de que ninguno decida quién va a ser el conductor designado, o el riesgo que vamos a tener, o... Son estudiantes universitarios, o sea, son muchachos de entre 20 y 30 años, más o menos, ¿verdad? Menos. Sí, quizás, 19 años. Sí, 19 y 25, digamos. Ese es un rango más. ¿Verdad? Es tremendo. Dramático, tremendo. Exceso de velocidad, imprudencia. Consumo de bebidas alcohólicas o otras drogas, imprudencia. Uso del celular, imprudencia. O sea, se pudieron haber evitado, o sea, eso es lo peor de todo, doctora. O sea, cuántas familias, imagínense los padres de esta jovencita, que la mandaron a estudiar aquí. No, y los padres de este muchacho. Que son originarios de Tocóa, y los padres del otro muchacho, que fue el que provocó el accidente, que van a enfrentar un juicio ahora, acusado de tres delitos. Y el otro que está todavía en el hospital, bueno, esos dos... Que se salvaron de milagro, ¿verdad? No, pero a saber, porque están bien graves. Pero todavía no sabemos si van a sobrevivir realmente. O las secuelas que quedan, licenciado. Sí. Pues ese accidente fue dramático, ¿verdad? Dramático. Entonces... ¿Tuvo posibilidad usted de ver la fotografía? Sí, sí, yo vi la fotografía y me quedé muy impactada porque nunca... Yo he hecho autopsia a forenses, pero nunca había visto una cabeza estallada completamente, ¿verdad? Y realmente fue que pegó contra toda la armazón y horrible. Horrible, ¿verdad? Que también no sé qué tan pronto se va a mostrar esas imágenes, pero... Porque son... No, 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 no. Solo el automóvil, ¿cómo quedó, verdad? Pero... No, yo digo así, ¿verdad? Que las redes las transmiten, las repiten, pero... No, no, no. Es tremendo, eso es tremendo. Realmente... ¿Hay alguna manera de hacer conciencia? No puede haber operativos de tránsito a las 24 horas del día y en todas las calles y avenidas del país, ¿verdad? es imposible. O sea, ya es responsabilidad del conductor, ¿verdad? Esa que no ven a decir, no es que no hay operativos, es que no se trata de que hayan operativos o no. Bueno, yo pensaba en eso, en la educación de los universitarios, porque, mire, el problema es que estos universitarios reciben dinero para sostenerse, para pues divertirse, ¿verdad? Mientras están estudiando de parte de sus papás, pero ya se ve que el dinero lo están ocupando para ingerir bebidas alcohólicas, divertirse entre comillas, ¿verdad? Es tremendo. Un dolor tremendo, ¿verdad? Un futuro ahí que se pierde, se nos van o se nos quedan y se mueren, ¿verdad? Accidentados. Ya estaremos con la doctora Silvia Margarita Portillo más adelante aquí en el programa. El alcalde de Choluteca, don Quintín Soriano, anunció hoy su apoyo a la precandidatura presidencial de Salvador Narrala, si lo aceptan, en el Partido Liberal, destacando que el ingeniero Narrala genera entusiasmo tanto en el liberalismo como en la ciudadanía en general. Adiós a los corruptos, trabajo, seguridad, y pisto en la bolsa para todos. Plan Bukele para Honduras, sí al municipalismo. Te unes. B1. Adiós a los corruptos, trabajo, seguridad y pisto en la bolsa para todos. Plan Bukele para Honduras, sí al municipalismo. Te unes. B1. El anuncio lo hizo a través de las redes sociales y de acuerdo al edil de Choluteca, hay varios alcaldes liberales que concuerdan con su postura y apoyarán la precandidatura de Narrala. Recuerden que yo llevé a los alcaldes a una candidatura, entonces les dije a ellos, miren, no, armado, ustedes tomen su decisión, no, pero es que queremos donde usted vaya. Claro, al mirar la decisión hoy, de lógica, ahorita vienen las llamadas, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Eh, ingeniero, aquí están, miren, vaya, visítelos, porque eso es, el liderazgo así tiene que ser, ahí hay un narralismo bien arraigado. Ustedes, olvídense, esto va a ser un boom. Por su parte, el ingeniero Salvador Narrala confía en que en los próximos días, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal emita resolución favorable para su adhesión. El partido, yo casi, voy a tener prácticamente la unanimidad de los votos, creo, porque, eh, nadie se va contra el más grande, nadie pelea contra el más grande, todo el mundo se une al más grande, eso es una ley natural de la vida. Cabe mencionar que esta semana, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal dará la resolución de la solicitud presentada por el ingeniero Salvador Narrala. Para Noticieros, hoy mismo les informó Adalid Hernández. Don, bueno, el abogado Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados, eh, doña Maribel Espinosa, la abogada, la reconocida diputada, eh, del PSH, que ya volvió al Partido Liberal y que, ahora es precandidata presidencial eh, por el Partido Liberal, le decía don Rafael Canales, don Jorge Calix, que está en la misma situación de doña Maribel Espinosa, que regresan al Partido Liberal y luego está el ingeniero Salvador Narrala, que se espera que en las próximas horas tanto don Jorge Calix como el ingeniero Narrala sean juramentados como miembros del Partido Liberal, será, y, y, y luego van a tener que correr por, por lograr la candidatura presidencial, serían hasta el momento estos cuatro, eh, precandidatos del Partido Liberal, en el Partido Nacional ya hay como seis, eh, don Mario Facuzé, don Mario Facuzé, ¿verdad? sí, don Mario Facuzé, se lanzó este fin de semana, y bueno, y está, en libre, solo quedó el abogado Russell Tomé y la abogada Rixi Mocada, así que, eso es lo que nos depara a partir de, eh, septiembre ya cuando, eh, se dé luz verde para, para toda esta convocatoria a elecciones, eh, internas y primarias de los partidos políticos, por ejemplo, los comisionados de la unidad de financiamiento, transparencia, y fiscalización de las campañas políticas se han reunido hoy con el precandidato presidencial del Partido Nacional Carlos Urbizo Solís, con el objetivo de informar cuáles son los requisitos para la captación de fondos para la campaña política. ¿Qué es el plan que él tiene de manejo de los fondos que tendrá? ¿Cuántas cuentas bancarias tendrá? ¿De qué tipo de fondos estará utilizando? Asimismo, de parte nuestra, explicarle a él cuáles son las reglas del juego, el alcance de la ley, y también las nuevas metodologías que estaremos utilizando aquí en la unidad para poder darle mayor celeridad administrativa a los expedientes y que ellos puedan rendir cuentas de la mejor manera posible. Bueno, el mensaje y el plan que yo estoy presentando para transformar Honduras una vez que hayamos rescatado y renovado el partido. Entonces, yo espero que muchas personas que anteriormente no han apoyado a los partidos políticos lo hagan. Digo, pequeñas donaciones de 100, 200 lempiras que puedan aportar, imagínese usted que si un millón de personas nos manda 200 lempiras, son 200 millones de lempiras. En el partido nacional, aparte de don Carlos Urbizo, está Jorge Zelaya, Jorge Zelaya, está Tito Afura, la señora Ana García, y más está don Mario Facucé. Estamos hablando de don Mario Facucé, Jorge Zelaya, Tito Afura, doña Ana García, don Carlos Urbizo. Ya son cinco, ¿no? Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, y Rodolfo Zelaya también, sí. Rodolfo Zelaya son seis precandidatos presidenciales. A esperar si surge alguna otra candidatura más en estos partidos políticos que van a elecciones en marzo del próximo año. A propósito del tema político, el jefe de la bancada del Partido Nacional, el abogado Tomás Zambrano, en su cuenta de redes sociales, comentó hace unos minutos que la bancada del Partido Nacional exige a los que coordinan el Congreso Nacional que se convoque a sesiones de pleno. Dice don Tomás Zambrano, dejen de poner excusas por no tener los 65 votos para implementar la Agenda Socialista del Libre. Honduras no tiene culpa de la desbandada de diputados afines al gobierno. Es el momento de construir con la oposición una agenda con temas de interés y de beneficio del pueblo. Y ahí, adjunta él una fotografía o una captura del calendario de trabajo en el Congreso Nacional a partir de mañana martes, martes, miércoles y jueves nada más. Y solo en ese calendario de trabajo solo es de comisiones, no hay sesiones del Congreso esta semana, sino que es solo comisión de energía, comisión de educación, etcétera, etcétera. No hay sesiones de pleno todavía. La economía hondureña medida a través del índice mensual de actividad económica creció 4.7% a mayo pasado según el informe del Banco Central de Honduras. Más de 50 productores de mandarina y limón en Cedros Francisco Morazán se constituyeron en una asociación con el fin de fortalecer su rubro para la comercialización de sus productos cítricos. La compañía tabacalera hondureña cambiará su modelo de producción a un modelo de operador logístico en el país para el negocio de los cigarrillos. No se están cerrando fábricas, ellos no producen tabaco, ni cigarro aquí en Honduras, no cultivan. Lo que tienen son puntos de distribución, agencias de distribución, esas las van a conservar. Entonces, van a cambiar de operaciones como lo hacen en un libre mercado. Nosotros vamos a seguir cobrando los tributos por la venta que se haga. Invertir en tecnologías que vuelvan a la sociedad más resiliente ante los efectos del cambio climático propuso hoy la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Anabel Gallardo. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. Defensores ambientalistas y ecológicos cierran filas en contra de la construcción de una cárcel en la Isla del Cisne. La construcción de la cárcel en la Isla del Cisne suma más opositores. Lo ideal para la Isla del Cisne es crear un centro de investigación, rescatar el arrecife marino, el arrecife coralino de la zona, la cárcel, construirla en un lugar más apropiado. un huracán categoría 5 levanta las olas arriba de 6 metros que cuando llegue un huracán y hayan construcciones en pocas palabras cualquier construcción va a quedar como por un rato por debajo de agua. Desde la Secretaría de Recursos Naturales se cumplió con lo ordenado por la presidenta y autoridades de los centros carcelarios aseguran que su construcción va. Y es la tarea con la que se cumple desde la Secretaría de Recursos Naturales y Ambientes que el proyecto se desarrolle en cumplimiento con todos los estándares de las medidas de mitigación ambiental. Para ello hemos establecido un centro de monitoreo biológico que acompañe las obras de la infraestructura. Yo no sé quién te trajo o no te trajo. El único hecho es que se va a construir. Lo que se requiere para tener una mayor seguridad se requiere. La Cámara de la Construcción hace un comparativo. Hay proyectos detenidos por falta de licencias mientras que la licencia para la cárcel fue aprobada de inmediato. La licencia que se solicita en CERNA es parte del trámite. ¿Qué es más rentable? ¿Una cárcel o las viviendas tomando en cuenta la generación de empleo del sector vivienda? Claro que la vivienda. Le voy a dar un dato. Somos más de 300 mil familias que dependemos directamente del sector construcción. Las organizaciones defensoras del medio ambiente y ecológicas presentarán recurso ante la Corte Suprema contra la construcción de la cárcel en las próximas horas. Fanny Zúñiga, Noticiero, hoy mismo. Vamos a hablar sobre la relación que hay entre el tamaño de la cintura y el riesgo de eventos cardíacos. En el 2020, el año en que empezábamos la pandemia, el Instituto Karolinska de Suecia estableció que el tamaño de la circunferencia de la cintura determinaba el riesgo de padecer un nuevo evento cerebrovascular, un derrame o un nuevo infarto. pero eso era solamente como un nuevo estudio en relación a lo que ya antes la OMS había establecido en 1997 y que ha sido un parámetro que tiene mucha actualidad y que continúa vigente y es el hecho de que si un hombre tiene una cintura mayor o igual a 94 centímetros tiene riesgo de tener un evento cardíaco o de derrame cerebral, un evento cerebrovascular y una mujer que tiene mayor o igual a 80 centímetros de cintura pues tiene ese mismo riesgo o sea varía según sexo pero hay que ponerle mucha atención a estos números porque estos números por supuesto que pueden haber pequeñas variaciones de acuerdo a raza y sexo pero eso es un estándar mundial bien interesante y bueno y que es lo más importante que quiero que todos quedemos bien claros que a veces nos enfocamos mucho en bajar y bajar y bajar y bajar de peso pero realmente tiene muchísima importancia que junto con eso adecuemos el tamaño de nuestra cintura a esas cantidades que les acabo de explicar verdad y bueno pero pronto uno dice bueno yo estoy adelgazando perdiendo peso pero sigo con mi barriguita un poco aumentada de tamaño que puedo hacer que puedo dejar de comer que puedo usar que fajas me puedo apretar pues ni fajas ni dietas ni nada lo único que va a ser que usted forma efectiva reduzca el tamaño de su cintura que disminuya la grasa intraabdominal que es la que refleja ese tamaño es solo el ejercicio hay ejercicios específicos que usted tiene que ir a que lo asesoren para poder hacerlo sin dañar sus articulaciones su espalda y que le van a ayudar específicamente a perder cintura a perder abdomen y bueno yo creo que es importante siempre tener en cuenta que para que hay que alcanzar un peso ideal porque eso también tiene impacto sobre las articulaciones cuando usted hace ejercicio ¿verdad? o sea puede incluso deteriorar sus articulaciones si usted hace ejercicio con mucho peso pero si es muy importante que entienda que esto es un abordaje integral usted tiene en primer lugar que valorar su índice de masa corporal con un especialista cuánto es lo que usted idealmente debe pesar para tener este indicador de bienestar corporal y ahí también le van a ayudar a entender que hay medidas bioquímicas exámenes de laboratorio que le ayudan a determinar si está realmente siguiendo como debe la pérdida de peso el tamaño de su cintura como acabamos de decir de nada sirve que usted ya esté casi en su peso ideal si usted no ha adelgazado a los centímetros que debe y por supuesto que todo esto en el fondo se debe a que usted debe tener un conocimiento pleno y a eso lo pueden ayudar de cómo en qué porcentaje tiene distribución de grasa no es no tener grasa uno debe tener una dosis diaria de grasa incluso como ingesta porque hay vitaminas que son liposolubles entonces también el cuerpo tiene que tener grasa porque es una reserva natural para cuando uno pues tiene pérdida de energía su reserva de azúcar en el hígado la grasa sirve para eso pero eso no significa que no sepamos cuando estamos en un exceso que ocasiona también den un daño a nuestro hígado y se relaciona también con páncreas con corazón con riñón etcétera entonces yo quisiera licenciado Melgar que esta noche todos quedemos bien claros de que la pérdida de peso no es solamente dietas y ejercicios y aquella obsesión por verse de determinada forma no es de establecer las medidas adecuadas para el cuerpo adecuado para la edad adecuada y con el apoyo del profesional adecuado eso es muy importante no es que yo me invento las dietas no es que yo me invento que voy a ejercicio voy a hacer que pesa porque me veo bien no es que debo hacer con acompañamiento de la gente que sabe sobre esto y la gran decisión es la disciplina verdad pues la la motivación yo diría que la motivación no es que la motivación a veces se pierde porque uno amanece desmotivado o se desmotiva pero hay que eso oye razón tal vez que no uno quiere ver los resultados más rápidos usted no con autoridad no puede hablar de eso que comenzó usted con este proceso y en las primeras semanas que se yo el primer mes los primeros dos meses sintió que iba avanzando rápido en la disminución del de peso pero llegó un momento en que que es más lento el proceso claro que sí pero uno tiene que entender ahí uno se desmotiva es la disciplina la que no se desmotiva no pero le digo pero ocurre uno dice no tengo la motivación pero tengo la disciplina no tiene tiene razón la disciplina es la base la base pero usted es un ejemplo mire doctora como no va a ser un ejemplo otra vez menos 36 libras hoy la doctora tiene 36 libras menos mire y ahora este otro este otro vamos a ver me faltan 9 libras mire si se puede muy bien excelente doctora otro aplauso para la doctora Silvia Margarita Portillo que nos motiva aquí no solo que nos orienta que nos informa nos ilustra sino que además es una gran motivación para todos claro que sí lo que pasa es que no comenzamos no pero es que hay que motivarse si hay que motivarse hay que motivarse más con eso de cintura a corazón ah sí eso es así mire bien interesante pero ese es un estándar que sigue vigente y va a seguir vigente gracias doctora vaya antes de ir a un corte comercial debo informar de esta invitación a novenario de misas la familia andino jiménez invita a amistades y demás familiares de quien en vida fuera el señor marcio andino medrano que de dios goce a su novenario de misa que se ofrecerá por su eterno descanso a partir de este jueves 4 al viernes 12 de julio a las 5 de la tarde en la iglesia medalla milagrosa ubicada en el bulevar los próceres de usigalpa municipio del distrito central por su asistencia muchas gracias que en paz descanse don marcio andino medrano mire doctora la despedimos con el conteo final claro que sí muy bien el conteo final gracias doctora gracias a ustedes por su atención buenas noches y que estén bien